Si un día la vida llegue, un cuarto de pares cieques, nos soñaremos fuertes y ventanes, y algamaremos pereñes la albora. Si el corazón del viento se queda solo, follazos de mios recuerdos, marcharemos ungidos más allá de los aliendos. Pasa ven los rebeldes, a sueñar los llibres, siempre habrá un medulio, siempre habrá un yugar, la solombra de un tesiú al tor de la lluvia. Pasa ven los rebeldes, a sueñar los llibres, siempre habrá un medulio, siempre habrá un yugar, la solombra de un tesiú al tor de la lluvia. Pasa ven los rebeldes, siempre habrá un yugar, la solombra de un tesiú al tor de la lluvia. Siempre tarará nuestra voz, marazándoles mordaces, pa' berriar en nombre de la griesca, pa' semar los huellos de la lluvia. Si un corazón de orquín se queda azul, follazos de mios espellus, marcharemos ungidos más allá de los aliendos. Pasa ven los rebeldes, a sueñar los llibres, siempre habrá un medulio, siempre habrá un yugar, la solombra de un tesiú al tor de la lluvia. Pasa ven los rebeldes, a sueñar los llibres, siempre habrá un medulio, siempre habrá un yugar, la solombra de un tesiú al tor de la lluvia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!